Música Hola, mamá, mamá, ¿me escuchas? Hola, es que no puedo hablar mucho, te estoy llamando rápido, vine a cabina, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, 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 todo bien, ¿cómo está Pablito? ¿Ah? ¿Ah? Ya, sí, 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 que yo le estoy mandando unas ropitas, ¿vale? Mami, bueno, es que me tengo que ir, pero todo bien, yo bien, sí, sí, todo bien, ya te llamo luego, ¿vale? Vale, mami, pues un besito, adiós. Un besito, un besito, un besito, el 31, el 88, la línea bonita para hoy. Un besito, un besito, un besito, un besito, un besito, adiós. Un besito, un besito, un besito, adiós. Hola, buenas tardes, caballero. Disculpe que le moleste. Bueno, el sábado ya lo tenemos todo preparado, ¿no? Sí, el sábado a partir de las 6. Llamamos cada una si quieres a... Amaranta, Martina, te llaman a la tarde y te doy un teléfono del Caterin. Te parece que me encargo yo de llamarlo y de todo. Sí, para que el sábado esté todo listo. Guapa. Chao. Chao. Quiero que vayas al supermercado porque necesitamos que traigas las naranjas de zumo y, bueno, digo, está mal del estómago, quiero que me compres manzanas y quiero hacer la salsa especial que tenía que ser, ¿no? Quiero las cebollas largas, el tomate, el queso fresco... Yogures, ¿no? Fíjate en el fondo con el almohada, ese chavalito, ese jitín. Venga, niño. Chao. 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 Sí. Sí, tía, lo siento. Mucho tarde, he quedado dormido. Vale, no me lo he... Yo, este paso, este es carísimo. La tía aquí... Oye, perdona. Dime, esta calle, ¿se suena? ¿Sabéis que esta tiene la puerta? Esa está por aquí todo recto. Por allí. Sí, sí, que esa está en... Vale. Muchas gracias. Nada. Este... Este... Hola, buenas tardes, caballero. Disculpe que le moleste... Buenas tardes, señor agente. Buenas tardes. Tiene que, disculparnos, pero tiene que desalojar este lugar. Pero no, pues yo quiero ir para allá. Sí, ya no, pero... Buenas. Hola. Sí, tía, tía, que yo paso. Bueno, ¿me puedes explicar dónde has estado esta noche? ¿Vamos a seguir junio todo el día? Sí. Con los colegas. Venga, no seas tonta. Vámonos, anda. Mi pan... Pañá, mañana, será republicana. España, mañana será republicana. España, mañana será republicana. España, mañana... ¿Dónde estás, joder? Ah, ya, con ella te veo. Un cuponcito que lo llevo. Los millones, llevo los millones, llevo la tira de millones hoy. Llevo el 7 de Madrid, llevo la niña bonita. Suerte para hoy. Los últimos que me quedan. Hola. Hola. Buenos días, Jorge. ¿Es para hoy? Sí, es para hoy. Este es mágico. Es el número de Madrid. Este sí te lo. Te lo llevas, te toca. Este es el de Madrid. Lleva la magia de Madrid. ¿Cuánto es? Es un euripo. Son las 2 de la tarde, la 1 en las Islas Canarias. Es un euripo. Gracias por ver el video. ¡Noelia! ¡Joder, Noelia, espera un segundo! ¡Charlie, déjame en paz! ¡Que se puede salir capisito! ¡Me dejes en paz! ¡Noelia, vamos a dar un segundo, por favor! ¿Qué, qué, 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 qué me quieres decir? ¡Que se puede salir capisito! ¡Noelia! ¡Déjame en paz! ¡Noelia, que esperes un segundo, Natalia! ¡Joder, macho! ¡Charlie, no te quiero ver en mi vida! ¿Entiendes? ¡No te quiero volver a ver en mi puta vida! ¿Vale? ¡No te quiero volver a ver en mi vida! ¡Ya di consequently a mi puta vida! Si, por una cosa, ¿el móvil tuviera la cápsula? O sea, ¿está apagado o no es en el derecho? Está entendido... O sea, ¿qué cápsula no se tiene que dar con el código? Por eso digo de llamar a mi madre. ¿Por qué se llama? ¿Llegamos con el nombre? Claro, ¿cómo se hace? No sabes hacerlo. No sabes con un código. Es que sabe a mi madre hacerlo. Eso se tiene que enviar en... en la cajita. Ya, en los esquinos. Claro. Gracias por ver el video. ¿Hola? ¿Mamá? ¿Mamá me escuchas? Hola. Es que no puedo hablar mucho, te estoy llamando rápido de una cabina. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, 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 todo bien. Mami, bueno, es que me tengo que ir. Pero todo bien, yo bien. Sí, sí, todo bien. Ya te llamo luego, ¿vale? Vale, mami, pues un besito. Gracias. 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 Gracias.